Él es Pedro, una persona que dedica su vida a capacitar a otros a través de cursos, conferencias y talleres. Tiene varios años dedicándose a esta actividad, sin embargo, no ha tenido los resultados económicos y de crecimiento que ha querido. A pesar de que la información en sus cursos es extraordinaria, esto por tres problemas específicos. Uno, no contar con documento oficial de la SEP que avale sus conocimientos en materia de capacitación. Dos, no contar con una metodología de impartición de cursos estandarizada con los mejores criterios de calidad. Tres, no poder ganar licitaciones por falta de competitividad en empresas y gobierno. Pedro escuchó hablar de la certificación en el estándar de competencia 0217, que tiene como objetivo empoderar a todos los capacitadores de México a través de un documento y registro con valor nacional e internacional, expedido por la Secretaría de Educación Pública. Y así fue como Pedro inició su proceso de certificación. Primero, conociendo los lineamientos del estándar EC0217. Después, haciendo una evaluación y, posteriormente, recibiendo su certificado de competencia que lo avala como un profesional en la materia de capacitación en México. Hoy por hoy, Pedro tiene más oportunidades en empresas, gobierno y público en general, ya que puede demostrar que cuenta con los más altos criterios en materia de capacitación en el país. Y ahora, su nombre puede ser buscado en el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas. Sus metas económicas y personales van mejor que nunca y es parte de la dignificación de la capacitación en México. ¿Qué esperas para que tú, así como Pedro, encuentres mejores oportunidades de crecimiento y empoderamiento profesional? Llama ahora mismo y certifícate ya.